Bienvenidos a un nuevo vídeo, observemos la siguiente figura. La hipótesis, la figura donde A, B, C, D es un cuadrilátero, cuatro lados. La altura, H, ángulo de 90, 12 metros. F, G, altura, por este lado, por el triángulo D, C, F, es 6 metros. AB, este lado, es igual a DC, todo este lado, y en 18 metros, E es punto medio de AB, es decir, la distancia de AE es igual a EB, por eso le hacemos la misma seña. Y F es punto medio de B, C, es decir, F, C tiene igual medida que F, B. Tesis, área sombreada 1, área sombreada 2 y área sombreada 3. Primer paso, reafirmar hipótesis, es decir, darle lectura a la figura, de acuerdo a la información que tenemos. Segundo, el área sombreada 1, ¿qué tenemos? A, E, D, es un triángulo, es la base, lupa en 1, área del triángulo, base por altura, partido 2. La base es AE, por la altura. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? Pero si observamos, la altura de este, es la misma altura H, ¿sí? Partido 2. ¿Qué tenemos? Tercero, como AB es 18, todo este tramo es 18 metros, ¿sí? Y este es punto medio, entonces este ¿cuánto vale? Este vale 9, 9 metros y aquí tenemos 9 metros, ¿sí? Entonces decimos, 9 por 12, partido 2, base a E, 9, y altura, la altura de este, la tratamos, es H, que es 12. Entonces, mitad 1, mitad 6, 9 por 6, 54. Estamos hablando en metros, entonces el área es metros cuadrados. Ya tenemos S1. Vamos a analizar ahora, el área S3. ¿Qué tenemos? D, C, F es un triángulo. Vamos a la lupa en 1. El área del triángulo, base por altura, partido 2. Entonces, ¿quién es la base? DC. Todo este trayecto es la base por la altura, pero la altura, ¿quién es? F, G. Ángulo de 90, perpendicular a la altura. F, G, partido 2. Observemos una situación. F, G, no la dieron aquí. En caso tal de que no la den, no la estén dando. En este lado, F es punto medio. Como F es punto medio, podemos decir que, primero, esta es altura. Segundo, esta es altura, perpendicular. Entonces, ¿cómo es esta con esta? Paralelas. Y como este es punto medio, entonces, ¿qué tenemos? E, F, G, es H medios. Y ¿qué es H? 12, partido 2, da 6, que son los 6 que tenemos acá. Decimos, DC, DC, 18, por F, G, que es 6, partido 2, ¿sí? 1, mitad, 1, mitad, 9. 9 por 6, 54 metros cuadrados. Cuarto. Vamos a encontrar el área sombreada del sector 2. 2, va a ser igual. El área del paralelogramo. ¿Cuál paralelogramo? A, B, C y D. Menos, 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 la suma de estos dos áreas. Menos, la suma de, el área de S1, más el área de S3. En eso se resume, este. Quinto. El área del paralelogramo. A, B, C, D. Va a ser igual. Base por altura. Coloquemos lupa en dos. Área del paralelogramo. Base por altura. Entonces, vamos a reemplazarlo. ¿Cuál es la base de ese paralelogramo? A, B. A, B. Por la altura. ¿Cuál es la altura de ese paralelogramo? Vea. La que sube aquí. ¿Y quién es esa altura? H. A, B. ¿Quién es? 18. Por H. ¿Y H quién es? 12. Multiplicamos y nos da 2. 16. Estamos hablando de metros al cuadrado. Entonces, 6. Reemplazar. Entonces, vamos a tener. Área del paralelogramo. Lo conocemos. Área S1 y S3. Lo conocemos. Entonces, tenemos. Área de S2. Va a ser igual. Paralelogramo. 2.16. Las unidades. Las vamos a colocar al final. Menos. El área de S1 y S2. ¿Cómo son? Iguales. 54 más 54. Entonces, quedaría. 2.16. ¿Sí? 54 más 54. 108. 2.16 menos 108. Da 108 metros al cuadrado. Este sería el área de S2, S3 y S1. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.